Bueno, básicamente este vídeo, como veis en el título, es para que veáis a quién le ha tocado. A ver, este va a ser el siguiente chico, el segundo chico al que se lo doy porque el primero le he dado dos días y no me ha contestado, así que bueno, voy a darse a la otra persona, voy a ver quién le toca para que veáis que no hay trampa ni cartón. Uso esta página que es random, ya tengo, a ver, le doy a, he puesto el link y todo, le doy a elegir ganador y bueno, aquí me pone random, a ver, me sale Mr. Titan, cagate chaval, cagate, la ha tocado Mr. Titan que no es muy activo, pero bueno, le ha tocado Mr. Titan. Pues bueno, nada, no hay truco, no hay truco, no hay truco, no hay ningún truco, no es muy activo, es un chico que le tiene el moderador porque no es muy activo, de vez en cuando se mete. Bueno, pues nada, ahí podéis ver que no es, digo, que no hay trampa en cartón, así que bueno, ya sabéis quién es, ahora después me pondré en contacto con él y listo.